El agua vale más que el agua. Porque hoy día a toda la gente que se moviliza se nos aplican tremendas violaciones al derecho de decir lo que pensamos y a expresarnos como queremos. La esperanza de un mundo mejor. Nuestro sindicato obviamente nace, es parte de la historia de la conformación del movimiento obrero en la Argentina. Nace en los momentos en que en Argentina comienza a conformarse un gran movimiento sindical con el nacimiento de una nueva propuesta política en nuestro país. Y obviamente nuestro sindicato en Córdoba, con todo este auge de la creación de los movimientos sindicales en nuestro país, comienza a tomar cuerpo. Corría julio de 1947 y en un local cedido por la Unión Ferroviaria, se reunían en asamblea obreros y obreras de distintas plantas para dejar constituido el sindicato de la alimentación de Córdoba. Aquel acto fundacional fue posible por la decidida acción de los obreros de las fábricas allí presentes, como Banoli, La Campaña, El Globo, Mañasco y Gentile. Las primeras conducciones tuvieron como secretarios generales a Juan Melchor y Fortunato González. Y así fue la historia. El sindicato de los trabajadores de la alimentación surgía, tras el justo reconocimiento social para con los derechos de los mismos, por el peronismo en la década del 40. Un sindicato que va acompañando, obviamente, los procesos políticos y sociales en nuestro país, con el golpe del 55, donde se pierden los derechos laborales y los derechos sindicales en todo el país. Los sindicatos, obviamente, sufren las mismas consecuencias que el conjunto del movimiento obrero, inclusive con la persecución de algunos de sus dirigentes, inclusive con la desaparición de los derechos. Y llegamos así a que con el atendimiento de la democracia, ya por los años 70, nuestro sindicato era un sindicato que, producto de todo este proceso, había quedado prácticamente vaciado en su contenido, con prácticamente un cuerpo delegado casi inexistente. En el año 71, en el año 71, ahí me afilé. Yo iba al sindicato en el año 72, porque a mí me gustaba andar, porque como los tenían, así como, un poco los agarraban con un palo. Hacen los trabajadores, entraban a las 5 de la mañana y salían a las 9, 10 de la noche. Y como era nuevo, tenían que quedarse. Y los que éramos nuevos, teníamos que quedarlos. Entonces ellos no iban, ¿qué tiene que ser yo? ¿Irme al gremio? Y entonces ella comienza a ir al gremio. Ir y apriétalos los cosas, para que fueran. Si no, pisaban en la fábrica ellos. Hemos encontrado a lo largo de la historia y a lo largo de lo que ha desarrollado nuestra organización gremial, datos interesantes que tienen que ver con la participación de compañeros, la desaparición de algunos de los compañeros, algunos que eran delegados, otros que no eran delegados, pero que eran militantes. Y a su vez también con cuál fue la participación de nuestro sindicato en el Córdoba, cuál fue la participación de nuestra progresión sindical en los momentos que en Córdoba estaba la CGT combativa y la CGT de los argentinos. Después de la Revolución Libertadora del 55 y ya en la década del 60, el sindicato se encontraba en manos de la Lista Blanca, conducida por Fortunato González, quien marcaría los destinos de la organización, hasta 1966, año en el cual fallece. En una recorrida por esa historia e investigando las actas de la organización sindical, en los 60, y tras una larga reunión de la conducción, se adquiere por primera vez una máquina de escribir. Hoy, contar este hecho tan significativo para los obreros de aquellos tiempos parece insignificante, pero era juntar monedita tras moneditas para hacer realidad un pequeño sueño. Aparecen también en aquellas polvorientas y amarillas hojas detallados algunos eventos curiosos, como la apertura de una peluquería en el año 1961, o fechas para recordar el primer festejo del Día del Trabajador de la Alimentación en Ascochinga, en el año 1965. Pero lo más importante de esta etapa es que la estía adquiere definitivamente su personería gremial y comienza a gestar un incipiente cuerpo de delegados para representar a los trabajadores de la alimentación en la CGT. Según estas actas, la comisión directiva se reunía para decidir la participación del gremio en los paros generales, y no es para menos. El país servía de indignación y las calles eran el escenario preferido de estudiantes y obreros. El estía era una organización débil con escasa fuerza gremial, pero el ferviente proceso del cordobazo llevó al sindicato a vivir tiempos de intensos debates donde participar era casi inevitable. Obviamente con el golpe del 76, si bien esta es una organización que no fue intervenida, sin duda, obviamente, tuvo las consecuencias de este golpe nefasto para el campo copula. Sin duda hubo compañeros, como decíamos recién, que desaparecieron, hubo compañeros que se tuvieron que ir de las fábricas, compañeros que fueron detenidos. Es decir, hubo una serie de situaciones que vivieron compañeros que precisamente representaban esta concepción que decíamos que tenía que ver con representar a los trabajadores, tener una vida activa en el sindicato, un sindicato comprometido con sus trabajadores. Y obviamente una conducción que no fue intervenida y que, sin duda, tenemos alguna información, no precisiones, de que inclusive en nuestro sindicato funcionaban algunos grupos muy ligados a sectores de la derecha, que eran próclives al golpe. No se podía salir a la calle a la lucha ni nada, pero en ese sentido se estancaba, no podíamos salir a pelear afuera, porque tenía uno miedo a que nos lleven en la cárcel. El otro secretario que estaba, Guzmán, no hacía nada, sinceramente. Y no había aumento, no había beneficios para el empleado, para los obreros, ni nada de poderes. A mí me persiguieron, don. En el año de los militares, cuando... Y me mandaron, me mandaban tipos de cerca donde vivía yo a mi casa, porque ellos juntábamos con los muchachos en mi casa. Y claro, y el patrón se entero, se ve que alguien me bajó a ti. Entonces salíamos de la fábrica, los vio a mi casa. Y ahí los sentamos. Pero siempre nosotros vivíamos tipos que andaban en la esquina, mirando, todo así. Y después cuando yo fui, fue cuando me dijo él. Dice, mi patrón me dice, no me hagas una reunión en tu casa porque te voy a mandar la celular. Y yo le contesté, bueno, mándale la cosa que quiera, con los muchachos me van a pedir que les pague una asa. Así le dije. Y a mi señora le faltaba... Mi hijo nació en el 76, le faltaría un mes, pico. Viajaron a Buenos Aires, Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Entonces viajaron y yo iba a ir, pero como a mi señora le faltaba poco, porque nada más era el chico, le dijo, no fui. Y salve. Porque nos mataron a todos. Con el advenimiento de la democracia en el año 83, se comienza a gestar poco a poco un renovador proceso de normalización del sindicato. Un grupo de trabajadores proveniente de fábricas de Córdoba capital y del interior buscarían cambiar el rumbo de las gestiones anteriores con nuevos fundamentos basados en la participación y la pluralidad política. Al comienzo eran tildados de subversivos en un contexto donde aún se respiraban los vestigios del último golpe militar. La organización había sido golpeada en sus filas. La represión y la desaparición no le fueron extraños al gremio. Es así que en 1976, Berta Perazzi, delegada de la Fabricalía, desaparece en mano de las bandas armadas del Comando Libertadores de América. Ante la inexistencia de delegados y la total falta de apoyo de las autoridades del momento, los trabajadores de la alimentación se organizaron apostando fuertemente en la creación de un sistema de representación por fábrica. Se abre paso a paso un nuevo tiempo lleno de desafíos y esperanzas. ¡Gracias!